muy buenas a todos y yo soy chenker y estamos en un nuevo vídeo del age of empires 3 de la campaña de fuego estamos con nathaniel black y hoy es el día hoy sí que sí vamos a vengarnos de kuchler durante toda la guerra el coronel kuchler consiguió eludir a nathaniel hasta que al fin se enfrentaron en las inmediaciones de morristown vamos a con la batalla de morristown a matar por fin a kuchler me ha llamado general según mis rastreadores los mercenarios del coronel kuchler marchan hacia el flanco norte intercéptelos antes de que corten las vías de suministro gracias general pero nathaniel esta guerra esta revolución supera a cualquier hombre sé que kuchler te ha hecho mucho daño pero la sed de venganza de tu padre lo llevó a la muerte general washington mi padre se dejó la vida para proteger las colonias yo haría lo mismo sin dudarlo te licencias el mes que viene podrías volver con tu familia mi sitio está con los colonos hasta que liberemos la nación lucharé a su lado hasta la victoria vamos a ello la batalla de morristown en nuestro flanco norte pero no quiero otra sorpresa como la de bone brook estos cañones de mi artillería te ayudarán a enfrentarte a cualquier reto que encuentres allí si estos nos valdrán general encima el washington nos provee de cañones es que esto ya es increíble vamos a ello los cañones reales reventamos al que sea tú tenemos ahora otra vez de la plaza comunitaria por aquí así que bien nos están atacando voy a ver a la mayoría la comida de momentos propios nazaniel se los puede cargar en un momento los dos vamos vamos a acercar un poco los ciervos ahí está perfecto pues vamos a ello facilito te proporcionaré más unidades de artillería y es verdad cañones reales tú vale hemos destruido un ahí está hemos destruido un destacamento nos han dado otro falconete me gusta me gusta esto es que generen curanderos para recuperar la vida de nuestros falconetes voy a ponerlos al oro también seremos heroquesis y nos dejará recolectar el oro no tiene pinta no tenemos que construir mercados tribales vale hay carpintería cuatro aldeanos y los tres aldeanos el siguiente vale sí tenemos que construir sí o sí el mercado tribal vale pues voy a hacerlo se está tocando los huevos donde está cada momento bueno de momento estamos bastante bien tendremos que hacer tarde o temprano el mercado voy a hacerlo ya tan rápido como pueda y nos vienen con los hulanos los hulanos es el que nos jode más yo creo vale que raro que el máximo solo sea 10 los mercados tribales vale pues vamos a poner lavanderos de oro recolección de mina pero eso cuenta como recolección de mina o no yo no me entero ni de la mitad vale tenemos aquí el sonador perfecto que nos ha dado otro cañón real vamos mira tenemos mira tenemos empalizadas esto si no pueden hacer nada voy a enviarlos a la madera de momento tenemos dos tesoros tres ovejas y 90 alimentos que no me vale ni la pena yo creo tenemos un tomahawk aquí gracias por rescatarme no puedes moverlo no mira aquí hay otro otra mina creo que no hay nada más por eso no aquí los deje ese mira un colono voy a explorar a ver si hay algo más pero creo que recordar que no había mucho más por aquí voy a explorar a ver si hay algo más por aquí la base de los mercenarios de gs está en norte ha estado reuniendo en secreto un gran ejército de asedio tenemos que cargarnos absolutamente todo el mundo tú el coronel kussler avanzará con su ejército de asedio a morristown por una ruta secreta a través del pantano al este pretende destruir el capitolio vale tenemos que proteger a nuestros compas entonces cuántos son siete voy a hacer otro mercado tribal demostraré la única ruta hasta el ejército de asedio de kussler evita que destruya el capitolio vale tiene una fortaleza en la madre que les parió tendremos que evitar que lo que tienen montado ahí tú tendremos que mejorar la caballería nos han pillado un palconete tú estamos con todo entonces ay 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 esta está jodida que nos ha dado otro cañón real perfecto que nos ha dado otro cañón real perfecto que nos ha dado otro cañón real perfecto menos mal tú vamos a utilizar a los trabois para hacer una avanzadilla más adelante para construir más artillería o lo que sea por cierto podemos construir la artillería no vale somos dependientes totalmente de Washington el tema artillería y por cierto tenemos que destruir tantos edificios como sea posible así que absolutamente todo lo que sea edificios lo voy a destruir tiendas incluidas todo todo aquí tienes más unidades de artillería para ayudarte vale perfecto dos falconetes y aparte nos dan un puñado de experiencia las tiendas tienen un cuartel ahí tendremos que destruirlo también vale vale más caballos tengo que mejorar la caballería sí o sí eso es muy importante aquí hay un destacamento también me lo voy a cargar Mercado tribal Esto es que construyen alguna granja por aquí No han avanzado de momento nada Hay un montón de aldeanos que nos pueden descargar también Lo que es importante es no quedarnos sin infantería ni caballería Porque si está solo la artillería mal rollo Voy a enviar los envíos desde aquí Mejoro los tomahawks Vale, un mortero Nos hubiera servido bastante para la fortaleza El fuerte que tenía ahí montado Vale, tenemos caballería para traer Voy a enviar unas cuantas unidades No nos quedan casas Tenemos que hacer casas Dos de momento Que es 30 de población Buah, suerte que la clebrina no nos ha atacado los falconetes y los cañones reales Si no, sí que hubiera sido una catástrofe Vale, destruir todos los centros urbanos de Gese Nos falta madera He puesto 10 colonos a la madera Han avanzado Mierda No están aquí ya Tenemos que proteger Morristown Vale, tenemos otro mortero Va a tener otro Establo Ni siquiera Si, puede ser Si, me dejase We all Tenemos sanadores Tenemos sanadores Por todos lados Por todos lados Vale, nos añade El otro Falcons Se acerde En eh Esto es Estoy listo. ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque! Vale. Población máxima otra vez. ¡Vamos ahora! ¡No puedo ayudar! ¡¿Qué es tu comando?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¿Qué puedo hacer? No sé por qué tengo un punto aquí. Debe ser del tema marítimo. Yo creo que destruiré los morteros para liberar población. ¿Ocupa poblaciones el senador? No. Pues tengo que ir a por el cuchler, a ver dónde está. Otra casa. Tenemos mucho oro para comprar comida y enviar más caballeros. No hacen nada. ¿Están bugueadísimos o qué? Un poco raro. Vamos a por cuchler. 500 de ataque cuerpo a cuerpo. No tan bueno como el Beaumont, pero pegó unas hostias importantes. Vale, vale, vale. Venga, los mercenarios, déjese. Volved a Alemania, dejad de tocar los huevos. Let's go, GG. Di que sí, di que sí. Ahora solo tenemos que acabar con la guerra de la independencia. Tenemos tres cartas disponibles, dos del anterior episodio y una de este episodio. Es que no me apetece nada. No sé si se guarda para la próxima campaña, pero ya las utilizaremos en la próxima campaña. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.